Antes que nada la historia, los personajes y la música junto con las imágenes no son de mi propiedad, pertenecen a sus respectivos creadores. El creador de la historia estará abajo en la descripción si quieren a su cuenta y apoyarlo. Corre más allá de los ríos, corre más allá de toda la luz, Rosetta 46 capítulo 42. Nueva nueva cola texto del capítulo está oscuro en la cala, durante un tiempo indeterminado entre la noche y el amanecer. Tootles yace inmóvil sobre un trozo de hierba quemada, pero luego abre los ojos, se lame las mandíbulas y saca la cola de debajo de él. Night Fury se pone de pie, sacude las alas y los volantes, parpadea para despejarse los ojos y luego comienza a caminar hacia una roca convenientemente ubicada que un tal Gronk le podría haber dejado caer. Estoico suspira. ¿Vas a salir a despertar a Hippo, no? Gober asiente. Eso parece. Estoico es el jefe, pero ni siquiera él se levanta antes del amanecer. Los vikingos no son gente madrugadora. Tootles trepa por la roca y se estira para alcanzar un saliente desde el que podría escapar de la cala. Hippo. Desdentado, ven aquí, amigo. Tootles ruge en estado de shock, resbalándose de la pared y extendiendo sus alas para aterrizar suavemente sobre la hierba. Berg murmura sorprendido. ¿Hippo ya está en la encenada? ¿Le dolería, le dolería de verdad, quedarse a salvo en la cama durante una sola noche sin interrupciones? La voz de Hippo llegó desde el otro lado de la cala, donde el niño se arrodilla en la hierba junto a una antorcha apagada, encorvado sobre algo. Desdentado ruge de nuevo, corriendo a cuatro patas, deteniéndose justo antes de Hippo y golpeando al niño con su cabeza. Hippo. Sí, sí, me desperté temprano. Mira esto. Temprano, se burla Gobert. No podría sacarme de la cama a mitad de la noche sin nada que no sea una incursión de dragones. Tootles mira hacia abajo. Delante de Hippo hay una aleta caudal cerrada, distinta de la de retazos. El cuero no es del todo negro, pero se parece más a él que el primero, y sin duda más que la aleta de retazos. Estoico coloca sus manos sobre sus rodillas y mira más de cerca. Si Hippo hubiera tomado los suministros que dejó la muchacha Opherson una vez que comenzó el festival, todavía parecía imposible que pudiera haber terminado una aleta completamente nueva antes de que Estoico creyera que estaba en la cama. Hippo se había acostado. Oh, susurra Gobert, acariciándose la barbilla. MMM. Estoico no tiene la mente de un herrero. ¿Qué tiene de diferente este? Tootles se inclina y lo huele. Hippo. ¿Qué te parece? Si Hippo se levanta, lleva la aleta consigo y da vueltas alrededor de la cola de Chimuelo. Chimuelo gorgea y sigue a Hippo mientras avanza, dejando que el niño intente perseguir la extremidad. Hippo se ríe. Hippo. ¿Te puedes calmar? Dentito. Vamos, amigo, déjame hacerte esto. Estoico sonríe y se relaja. Por supuesto, había considerado, como todos los padres en algún momento, la idea de conseguir un perro para Hippo. Un animal fiel que lo llevara de caza, que lo paseara por el bosque, que se tumbara debajo de la silla del muchacho durante las comidas y al pie de su cama por la noche. Hippo, como todos los niños, había pedido uno en su juventud. Y haría feliz al muchacho, porque, después de todo, ¿a quién no le gustan los cachorros? Pero Estoico acabó por entender las frenéticas advertencias de otros padres que ya habían cometido el error y que Hippo ya era bastante problemático sin un animal más fuerte que el que no siempre supiera dónde hacer sus necesidades. Pero Hippo con ese furia nocturna era diferente a un niño con un perro. Estoico no puede imaginar que un perro pudiera haber hecho sonreír o reír de esa manera a Hippo. Hippo. Aunque no puede amar las escapadas de medianoche, Estoico debe disfrutar mucho de eso. Hippo se agacha, agarra la cola de chimuelo y se sube a ella, arrastrando la aleta falsa para alinearla con la real. Chimuelo lo mira, gorjeando. Hippo trabaja con las correas. Hippo. Sí, te va a encantar esto. Estoico frunce el ceño. Hippo no parecía muy emocionado. Bocón tenía la cabeza inclinada, como si estuviera desconcertado. ¿Bocón? Pregunta Estoico de nuevo. ¿Qué hará? Gober frunce el ceño. No lo soy, podría serlo, pero eso no es, ¿cómo podría? Hippo coloca un trozo de metal en su lugar, revelando un complejo mecanismo bajo sus manos compuesto de anillos, clavos y ruedas de radios, una de las cuales parece aferrarse a la verdadera aleta de carne. Hippo. Está bien Estoico se recuesta, sin saber muy bien qué es lo que está viendo, pero aún así se maravilla. Bocón está sentado a su lado, estupefacto, así que Estoico supone que lo que Hippo ha creado en tan solo unas horas debe ser un espectáculo digno de contemplar. El pequeño Hippo, inteligente y talentoso. Le da unas palmaditas a Tootles en la cola, señal de que está listo para irse. Tootles la libera, sosteniéndola detrás de él para inspeccionarla y luego gruñe, que se convierte en un rugido mientras comienza a mover la cola, decididamente poco entusiasmado por la nueva aleta adherida a su cola. Uo, mulch traga saliva. Desdentado ruge, girando con su cola levantada torpemente en el aire, desgarrando la extremidad como si pudiera arrojar lejos la nueva aleta. Hippo. No, 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 desdentado, para, por favor espera. Hippo se agacha para evitar los frenéticos ataques de chimuelo y extiende sus manos para apaciguar al dragón. Detente, dragón. Tacón, tacón. Tranquilízate, bestia, murmura estoico. Uno de esos fuertes coletazos golpearía a Hippo con tanta fuerza que lo derribaría. Hippo. Dentito, por favor. Tootles agita su cola de nuevo, un nuevo gruñido entre sus colmillos, y la nueva aleta de la cola aparece. El gruñido de Tootles se corta, sus pupilas se dilatan. Levanta la aleta. Hecha de cuero oscuro, tal vez sea solo un tono diferente a la verdadera, y las ruedas tintinean mientras trabajan con la aleta verdadera para empujar hacia afuera la falsa, haciendo que las dos actúen como si recibieran órdenes del mismo cerebro. Hippo. Ah, ahí lo tienes. ¿Lo ves? A esto X se le cae la mandíbula. Berg se queda boquiabierto, y ninguno más que los amputados, muchos de los cuales se acertan cada vez más a la pared. Hippo, creó una aleta de cola que funcionaría sin él. Creó un reemplazo para la que el dragón había perdido. Imposible, susurra Spitelout. Gober sacude la cabeza y corrige. Increíble. Tootles sostiene la cola frente a él, sorprendido. El dragón flexiona su aleta verdadera hacia adentro y hacia afuera, observando como la falsa se retrase y se despliega para adaptarse a ella, sin necesidad de que Hippo intervenga. Hippo. ¿Lo entendiste? El dragón no podía seguir a los demás a donde quiera que fueran, pero Hippo no podía dejar a Berg, así que se alejó. Inventó un nuevo vuelo para el furia nocturna. Fue, fue asombroso. Las pupilas de Tootles se encogen y se alargan, como rendijas. El asombro de Estoico se marchita y se transforma en terror más rápido de lo que puede comprender. Esos ojos eran un heraldo de fatalidad, una indicación de malas noticias por venir. ¿Por qué? Gira lentamente la cabeza para mirar a Hippo, que sonríe ansioso. El furia nocturna lo mira y la sonrisa de Hippo desaparece, el niño extiende las manos, Hippo. Hippo, desdentado, y el furia retrocede, girando bruscamente, su ala derecha se lanza sobre Hippo mientras lo hace y lo obliga a agacharse. Hippo. Guau. Guau. Grita Berg con él, sorprendido, mientras algunos se quedan parados sorprendidos. Desdentado salta al aire. No, Hippo baja las manos, parpadea sorprendido y luego se da vuelta para ver a Chimuelo. El dragón ruge y se eleva hacia el mundo, lejos de la cala, de Hippo. Hippo se queda completamente inmóvil, observando como la sombra de Chimuelo desaparece en el cielo negro como la noche. Sus hombros caen y exhala. Estoy consciente que lo abandona una exhalación similar. ¿Cómo pudo el dragón despegar tan repentinamente? Ni siquiera dejar a Hippo con un codazo de despedida, sino con esos ojos entrecerrados y una salida esperuznante. Los berquianos susurran entre sí, desconcertados. Las otras bestias tenían excusas, pues no eran la bestia de Hippo, como lo era esa furia. Estoico había pensado de alguna manera, bueno, ciertamente no había esperado que el dragón huyera. Ahora que no necesitaba a Hippo para volar, dioses. No. La bestia estaba destinada a ser más que un animal cruel y estúpido. La furia no abandonaría a Hippo ahora que su uso había desaparecido, ¿verdad? Mildeu, gruñe de repente Bocón, lo que hace que Estoico se sobresalte y se dé vuelta para encontrar al desafortunado hombre. Que los dioses me ayuden, será mejor que borres esa sonrisa de tu rostro de piel de babuino arrugada y maldita por Odín antes de que deje que ni Garcío haga el trabajo. Una sonrisa burlona, porque había una presente, se desliza rápidamente de las arrugas de Mildeu, pero no lo suficientemente rápido como para enviarle más miradas fulminantes de las que él podría haber recibido a la vez. Estoico se las arregla para mantener una mirada fulminante. ¿Acaso el anciano realmente no se dio cuenta de dónde se había equivocado? E incluso si de alguna manera se hubiera perdido la verdad sobre la muerte de la reina y las capacidades de Hippo, Estoico aún no toleraría que el hombre sonriera ahora ante la mirada de asombro en el rostro de Hippo. Tres días después, Hippo yace despierto en la cama, mirando el techo. El resplandor de la mañana se filtra por la ventana abierta y, aunque Hippo tiembla, no la cierra. Hippo espera, observando la ventana, y luego suspira, dándose la vuelta. Todos en el salón fruncen el ceño con caras amargas, incluido Estoico. Habían pasado tantos días y el maldito dragón aún no había regresado para despertar a Hippo a esas horas intempestivas. Estoico ciertamente no había imaginado que se enojaría por eso. Un poco de polvo cae desde arriba. Los ojos de Hippo se abren imperceptiblemente. Los vikingos jadean. Es de día, seguramente verán al dragón, pero al menos lo devolverán. Y ninguno de ellos recuerda que hubo una furia en la casa del jefe, así que seguro que todo está bien. El techo se sacude y se sacude. Hippo se levanta lentamente, rígido como una tabla, con los ojos muy abiertos. Más golpes, uno, dos, tres, e Hippo jadea y se quita la manta. Estoico suspira aliviado. Hippo estaría más seguro sin el dragón, o dioses, mucho más seguro, pero aún así, estoico no puede preferirlo del todo. No hasta que aparezca un sustituto adecuado para la facilidad de las sonrisas de Hippo. Hippo aparece corriendo por el costado de la casa, mirando hacia arriba, pero su prótesis resbala nuevamente sobre el trozo de hielo, y esta vez Hippo cae de espaldas. Los silbidos estallan nuevamente. Debería haberle añadido clavos, Gober frunce el ceño. ¿No es así? Se pregunta estoico. Está seguro de que puede recordar las púas en la parte inferior del pie falso de Hippo. Gober sacude la cabeza. No hasta que el invierno le mostró su necesidad. En el tejado, se ve a estoico colocando tejas nuevas y sonriendo. Tal vez a alguien le ofenda el coro de decepcionados a Wu que se alzan entre la gente de estoico, pero a estoico no le molesta. Él mismo está un poco decepcionado de ver su propia cara en el techo, en lugar de la de furia nocturna. Y estoico tiene otro motivo de ira contra el dragón negro. Nunca había sido capaz de averiguar qué había hecho que se desprendieran las tejas, y lo atribuía a los demonios que habían descendido algún tiempo antes, pero todo el tiempo había sido esa bestia la que había saltado sobre su casa. Estoico. Buenos días, hijo. Hippo parpadea y su rostro cae. Ahora bien, eso sí que duele. Estoico se endereza. Es sólo porque Hippo había reforzado sus esperanzas, creyendo que se estaba estrellando contra las alas de su bestia. Estoico simplemente, no era lo que había estado esperando. Y tal vez, parte de la decepción de Hippo también fue por el propio estoico. ¿Y de quién podría ser la culpa? Él comienza a levantarse del hielo. Hippo. Oh, hola, papá, estoico. Me alegro de que estés despierto. Estaba buscando tu casco. Oh, los vikingos hacen una mueca. Hippo también lo hace. Hippo hace una mueca de dolor cuando estoico comienza a descender por la escalera apoyada contra el techo. Hippo. ¿Mini casco? Estoico. Odín necesita un lugar donde poner sus cosas buenas. Hippo. Sí, claro, me ocuparé de eso. Genial. Estoico frunce el ceño mientras Hippo se gira para alejarse. Estoico no recuerda si dijo algo entonces, pero por favor, estoico, viejo tonto, di algo, estoico. Hijo. Hippo mira hacia atrás. Gober asiente, gratamente sorprendido. Estoico abre la boca, pero parece indeciso. Estoico. Ah, ¿te molesta la pierna? Ah, suspira estoico, golpeándose la frente con la palma de la mano. Gober le da una palmadita en el hombro. Sabía claramente que algo andaba mal con el muchacho, y había elegido la opción fácil, la ruta del cobarde. Hippo se desinfla aún más, si tal cosa fuera posible. Dios mío, Hippo también lo sabía. Podía ver cómo se manifestaban los defectos de estoico ante sus propios ojos. Si estoico hubiera hecho la pregunta correcta, si hubiera preguntado qué le pasaba, Hippo se lo habría dicho. Incluso si el chico hubiera mentido, lo habría consolado la pregunta. Quizás, si estoico hubiera sido lo suficientemente valiente. Hippo. No, está bien. Estoico. Ah, muy bien, entonces. Hippo se queda quieto, esperando más, pero estoico no dice nada. Hippo mira a su alrededor con cautela, preguntándose si es libre de irse. Los vikingos dirigen su mirada hacia los rincones oscuros, hacia las vigas, hacia los nudos de la mesa, cualquier cosa para evitar mirar directamente a la pared e invadir lo que parece un momento muy personal, muy incómodo. Estoico se frota los ojos. Estoico se aclara la garganta. Estoico. Bueno, ve a buscar ese casco. Hippo esboza una sonrisa de reconocimiento sin emociones, se da la vuelta y camina rápidamente fuera de la casa. Ansioso por huir de eso, ¿no es así, muchacho? Ah, Odín. Estoico suspira, vuelve a mirar la escalera y sacude la cabeza hacia el techo. Corre más allá de los ríos, corre más allá de toda la luz, Rosetta 46 capítulo 43. El rezagado texto del capítulo Hippo camina con paso vacilante por un muelle, con dos largos remos colgados del hombro. Una hilera de botes flotan atados a postes con la marea. No va a arremar hasta allí, ¿verdad? Dice Spitelout con la boca abierta. Hippo, se agarra el puente de la nariz. Se ha hundido en el mar, nunca lo encontrará, era un trozo de balca, ese casco, pero si había desaparecido, había desaparecido. No tenía sentido que Hippo se lanzara al océano invernal. Se ahogaría antes de encontrar el fondo del océano o moriría congelado. Pero, si, lo hace, se da cuenta esto, Ick. Recuerdo haberle puesto caramelos a ese Snugletog. Un par de pescadores giran la cabeza al ver pasar a Hippo y se miran fijamente. Uno de ellos alza la voz. Vikingo. Oye, ¿qué haces, muchacho? Hippo se detiene y se da la vuelta. El amigo del primer hombre toma la palabra para explicarlo. Vikingo. Tu padre dice que no debes tomar ningún barco. Estoico se enfada un poco. Sí, recuerda haber advertido a los hombres de que no dejaran que Hippo anduviera libremente por los muelles, y, claramente, eso avergonzó al muchacho. Los hombros de Hippo se encorban y los remos resbalan. Suspira. Hippo. Hippo. Hablando del maldito mar, cosa que tú eres lo bastante inteligente para saber. Sus miradas se vuelven hacia él, ahora desconfiadas e inseguras. Hippo se mueve torpemente bajo su mirada, mirando al suelo. Hippo. Si realmente quieres, eres libre de venir conmigo. Y la sospecha desaparece de sus rostros como la marea que retrocede, ambos hombres abren mucho los ojos y abren la mandíbula. Vikingo. Uh, no, está bien muchacho. Vikingo. No hay problema. Continúa tú ahora. Hippo abre la boca, pero luego la cierra. Curiosamente, esto no hace que su postura mejore, sino que solo le hace fruncir el ceño. Hippo. Está bien. Gracias. Estoico exhala lentamente. Ah, él conoce la razón de su repentino cambio de opinión, la ha visto cientos de veces, incluso la ha usado a su favor. Los hombres preferirían dejar que Hippo se fuera a hacer cualquier travesura que se le ocurriera antes que subirse a un bote de remos con Hippo a Doc, propenso a los desastres. Hippo lo sabía, lo cual es sin duda lo peor. Ni siquiera se lo había ganado. La reputación, sí, tal vez, pero este miedo a cada uno de sus movimientos había desaparecido por completo con sus recientes acciones, de las que nadie sabía nada. Hippo no se lo diría a nadie, sino que seguiría soportando el juicio que podría ser borrado tan rápidamente. Se aleja rápidamente de ellos y camina lo más rápido que puede por el muelle mojado con su prótesis. La prótesis resbala una vez sobre la madera viscosa lavada por el océano, e Hippo lanza los ojos al cielo como si estuviera suplicando a Odín, decidido a no darse la vuelta. Salta a un pequeño bote, saca la cuerda del poste y sumerge los remos en el mar. Murmura para sí mismo mientras empieza a arremar, suspirando. Hippo. No sé exactamente dónde está. Estoy corresopla. Tal vez no sea tan buena idea, Hippo. Él inclina la cabeza. Hippo. ¿Hay alguna posibilidad de que pueda conseguir un doble? Estoico se sobresalta. No, seguramente él se habría dado cuenta de la diferencia entre la armadura hecha con balca y una falsa, luego niega con la cabeza y rema con más fuerza. Hippo. No, no el agua del mar salpica la escena y, cuando el resplandor del fuego se eleva de nuevo sobre el barco, Hippo rema notablemente más lento. Exhala una corriente de aire, empujando con fuerza contra la fuerza del mar. Han pasado horas y Hippo se inclina sobre la pared del pequeño esquife, escudriñando el mar. Él mira hacia arriba y ve a lo lejos el contorno irregular de un farallón marino, oscuro contra el pálido cielo invernal. Estoico no puede evitar asimilarlo de nuevo cada vez que aparece. Hippo frunce el ceño, hace una pausa en su remo y luego empuja sus remos directamente al mar, girando. Por supuesto. Algún tiempo después, el casco del bote de remo se acerca a la orilla de guijarros de la isla del dragón, apartando las rocas grises. La isla está desprovista del ambiente bullicioso de los dragones, de los rugidos o de las alas de fuego. Hippo salta a la orilla, haciendo girar los brazos para sacudirse la tensión de remar. Absorbe el vacío y sus hombros caen lentamente. Hippo se sostiene los brazos y traga saliva para contemplar la isla desolada. Resulta, difícil comprender, en su totalidad, que la ausencia de dragones es lo que le da a Hippo un aspecto tan abatido. Esas bestias no son su furia nocturna y, sin embargo, su ausencia lo hace permanecer allí solo de todos modos. Dragones. ¿Por qué, realmente, qué le han dado las personas? De repente, Hippo niega con la cabeza. Hippo. Qué estúpido ya, muchacho, Gober frunce el ceño. Se da la vuelta y se deja caer inmediatamente para empujar su pequeño bote de nuevo al mar, reprendiéndose a sí mismo en voz baja mientras lo hace. Hippo. Tiempo que tardó en salir aquí, un rugido atronador sacude el viento en la distancia. Bert jadea. Hippo se da vuelta. De repente se llena de vida con el rugido de una bestia. De repente tanta luz llena sus ojos vacíos, estoy consciente un dolor punzante en lo más profundo de su pecho. Todo por el chillido de una bestia. Hippo contiene la respiración, sus ojos saltan a su alrededor, recorriendo cada centímetro de la tierra rocosa. El viento sopla con un suave silbido, un suave gemido. Pero Hippo no se deja disuadir por el silencio. Tira de su bote hacia la orilla y se da la vuelta para aventurarse por las rocas. Su pierna protésica se hunde peligrosamente en los guijarros, pero Hippo solo tiene ojos para el mundo de arriba, escudriñando cada peñasco y cada rincón alto del volcán. Yodín, estoico quiere que haya un dragón allí para él. No está seguro de poder soportar ver la luz abandonar sus ojos nuevamente. Hippo avanza a buen ritmo, caminando cerca del gran agujero abierto por donde la reina dragón llegó atravesando la montaña. Hippo ahueca su mano alrededor de su boca. Hippo. Hola. Un segundo rugido llena el aire, tan terriblemente grande y cercano que Hippo se agacha y lanza sus brazos sobre su cabeza. Los berquianos retroceden. Está bien, estoico ha cambiado de opinión. Hippo no necesita acercarse a cada dragón que grita. Se asoma al mundo, los ecos de ese rugido aún viven en las paredes de ese túnel recién construido. El túnel forjado por la reina. Estoico gira el cuello para evitar un escalofrío. Los brazos de Hippo caen, sus ojos se abren y sale corriendo sin pensar hacia el túnel. Por supuesto. Cuando la orilla de Guijarro se convierte en rocas negras caídas, Hippo no se inmuta y trepa por ellas como un niño pequeño. Su pierna de metal chirría al chocar contra la piedra y, cuando choca contra una de esas rocas, el impacto resuena en la pierna verdadera de Hippo. Hippo gruñe y se eleva sobre las rocas hasta que el túnel queda a la vista, infinitamente profundo y oscuro. Hippo. Hola. Hola. Pero solo el silencio lo saluda. Hippo frunce el ceño y sigue avanzando en la oscuridad, cuando se le oye un gruñido bajo. Se queda paralizado. Estoico se tensa. Date la vuelta, date la vuelta, date la vuelta, sabes que no lo es, dice Gober, igualmente concentrado en la pared. Un ruido sordo se escucha desde algún lugar en la oscuridad. Siempre es una buena señal. Hippo se muerde el labio y se detiene frente a la entrada del túnel. Mira hacia atrás, su pequeño bote de remos se balancea suavemente, con un extremo en el mar. La opción razonable, entonces Hippo toma aire y entra en el túnel. Y el tonto. Camina en la oscuridad, parpadeando, y sus ojos se adaptan lentamente. Hippo. Guau. Un grito bajo corta el aire, unas fauces largas se abren para revelar dientes que se reflejan en la tenue luz exterior mientras un dragón grita. Hippo se tambalea hacia atrás y cae de espaldas, lo que es suficiente para salvarlo de la mayor parte de la explosión. El aire sólido y conmocionante lo golpea en el lugar donde cae, alcanzando al niño en el hombro, e Hippo es arrojado hacia atrás, volando bajo, pero no lo suficientemente bajo como para evitar la pared opuesta. Ver grita. Estoico se levanta de un salto. Hippo. Hippo grita cuando su espalda golpea el lado opuesto del túnel, pero cae solo dos pies antes de golpear el suelo rocoso nuevamente. Muévete, Estoico. Exige Gober, y entonces una mano que rodea su brazo tira al cacique de nuevo hacia el banco. Frente a Hippo, envuelto en la penumbra, hay un tambor atronador azul. El dragón está equipado con una garganta en forma de túnel y una hilera de dientes finos y afilados que suman casi cien. Estoico aprieta los puños. Incluso una pesadilla monstruosa podría haber sido mejor, porque Hippo ya había demostrado afinidad por ellas, pero nunca antes el chico se había encontrado cara a cara con un tambor trueno agresivo. Esas explosiones podían matar a un hombre a corta distancia, e Hippo tenía 15 años. Hippo levanta lentamente la vista del suelo, apoyándose en un brazo. El tambor trueno gruñe por lo bajo, observándolo con ojos amarillos y pupilas negras y entrecerradas. Una gran roca inmoviliza al dragón contra el suelo por el ala derecha, aunque de ninguna manera inhibe el grito del tambor trueno. Hippo. Ah, ya veo. Es hora de irse, Hippo. El dragón estaba herido y atrapado, lo que lo convertía en una combinación muy hostil. Hippo gime suavemente y se levanta del suelo con paso vacilante. El tambor trueno gruñe y vuelve a partir sus mandíbulas, estoico jadea, golpeando la mesa mientras comienza a levantarse. Las manos de Hippo se extienden con las palmas hacia arriba, en señal de apaciguamiento. Hippo. Oye, oye, oye. S-H-H. El dragón gruñe, sus mandíbulas se juntan ligeramente y se cierran un poco. Estoico hace una pausa y, lentamente, comienza a bajar. Hippo. ¿Estás atascado? Hippo da un paso vacilante con su pierna postiza. El dragón lo mira con recelo. Hippo. ¿Por eso estás aquí, eh? No pudiste seguir a los demás. Igual que, Hippo se queda callado y da otro paso vacilante. El tambor del trueno abre la boca, Hippo. S-H-H. Berg se sienta como el dragón, paralizado. Estoico se encuentra de nuevo con el banco, mirando fijamente la pared sin pestañear. Era incomprensible cada vez, su mente no podía comprenderlo, Hippo no deja de caminar. El dragón observa sus manos abiertas, su lento acercamiento y poco a poco vuelve a esconder sus colmillos. Hippo. Apuesto a que tú y yo podemos hacer algo con esa roca. ¿Qué dices, eh? Hippo ya casi está ahí y el tambor del trueno parpadea y se aleja un poco, pero sin rugir. Hippo sonríe con dulzura. Hippo. Lo sé, parezco bastante pequeño, pero creo que podemos resolver esto, ¿no? Y finalmente, la mano de Hippo se cierne justo sobre el hocico del tambor del trueno. Las mandíbulas se abren de nuevo y aparece ante nuestros ojos esa hilera de dientes. Hippo se queda de pie, sosteniendo los ojos del dragón. Un gruñido bajo sale de la lengua del dragón, pero Hippo permanece inmóvil. Estoico dejó de respirar hace unos segundos y nota en el silencio la falta de otras respiraciones a su alrededor. El gruñido se apaga. Los dos permanecen en silencio. La mano de Hippo se cierne, pero no tiembla. Una nariz azul presiona la palma de Hippo. Hippo sonríe. Hippo. Allí vamos. Hola, grandullón. ¿Cómo? Susurra Spitelout. Estoico finalmente parpadea. No lo sabe. Hippo pasa su mano por las escamas del dragón mientras se acerca a la ala herida y se agacha para inspeccionar la roca. Hippo. Echemos un vistazo a esto, ¿de acuerdo? Nunca podrá moverlo, protesta Spitelout. El tambor trueno gime mientras Hippo recoge la roca, clavando por completo un extremo del ala en el suelo. Hippo frunce el ceño, inclina la cabeza y mira de un lado a otro distraídamente mientras reflexiona. Hippo se levanta de repente, pasa corriendo junto al tambor del trueno y sale del túnel. Berg se sobresalta. ¿Eh? La bestia ruge. Hippo. Un segundo. El tambor atronador hunde tristemente su hocico en el polvo y la suciedad negro se gruñe tristemente. El sonido resuena en el vacío del túnel, ahora desprovisto de cualquier pequeño humano servicial. Es un poco triste, supone estoico, la orgullosa bestia atrapada. El túnel probablemente era inestable y el dragón claramente había quedado atrapado en el lugar equivocado en el momento equivocado. De repente, se escuchan sonidos de lucha y respiración agitada, y el trueno tambor gira sus ojos amarillos hacia la entrada. Las cejas de estoico se fruncen, y las suyas no son las únicas. Aparece la espalda de Hippo, y el niño arrastra un tronco grueso y dentado por la tierra, maniobrándolo sobre las rocas. Estoico ladea la cabeza. ¿Qué? El tambor del trueno gruñe sorprendido, e Hippo se agacha para mover el trozo de madera nudosa y retorcida. Lo arrastra ante el tambor del trueno y la roca, mientras el dragón parpadea con curiosidad. Hippo exhala, con las manos en las caderas. Hippo. Ahí coloca el tronco contra la roca y luego lo rodea, colocando sus manos contra la parte posterior de la roca. No puede creer que lo vaya a mover, murmura un vikingo. Lamentablemente, estoico tiene que aceptar. A pesar de todas las virtudes de Hippo, la fuerza no era una de ellas. Hippo. Está bien, esto puede doler, pero confía en mí. Hippo empuja con todo su peso contra ella, usando la pared del fondo como palanca. La roca no se mueve, en absoluto. Buen intento. Gober se encoge de hombros. Pero el tambor trueno sigue rugiendo de sorpresa mientras Hippo empuja, agitándose un poco. La bestia tira de su ala, obligando a la roca a rodar un poco, casi aplastando un extremo del tronco, el otro extremo se dispara hacia el aire. El dragón grita un gruñido de sorpresa, Hippo. Espera, espera, espera. Es perfecto. ¿Qué es exactamente? El dragón se detiene mientras Hippo corre hacia el frente. El extremo opuesto del tronco, que se extiende hacia el cielo, está quizás a la altura de los ojos del tambor del trueno. Hippo hace un gesto hacia la madera. Hippo, mira, ¿lo ves? Física simple. ¿Estás listo? Fitch, ¿qué? Snowdlow levanta una ceja. El tambor del trueno lo observa, perplejo, mientras Hippo se inclina hacia delante, envuelve sus manos alrededor del extremo superior del tronco y tira hacia abajo. Hippo gruñe, tirando, pero la madera no está tan ansiosa por moverse para él. El tambor del trueno, sin embargo, inclina la cabeza. Pareciendo tal vez entender, el dragón se inclina hacia delante, levanta la mandíbula y la coloca sobre el tronco. Hippo grita sorprendido y libera sus manos mientras el tambor trueno empuja hacia abajo, impulsando el extremo opuesto del tronco hacia arriba. La roca se levanta, el tambor trueno ruge al soltarse, y cae inmediatamente del tronco una vez que es elevado al aire, e Hippo grita, Hippo, ¡ahora! ¡ahora! Estoico se inclina, el tunderdrum gruñe y empuja hacia atrás cuando la roca se estrella contra el suelo, pero su ala está libre. El tunderdrum inspecciona el ala, la levanta y la despliega sin problemas. ¡Aja! Aplaude Estoico. Brillante. Sus aplausos animan a los demás. Buen trabajo, muchacho. Bien hecho. ¡Hurra! Sus pupilas se encogen. Los brazos de Estoico se congelan, y su siguiente aplauso suena forzado y extraño. Gober se detiene a su lado. ¡Uh! Hippo se ríe temblorosamente y la entrada del túnel brilla detrás de él. Hippo. Muy bien. ¿Cómo está? ¡Aaah! El tambor trueno avanza y se lanza contra Hippo, que queda atrapado en la cara del dragón y su mano se aferra desesperadamente al cuerno de la nariz del dragón para evitar caer bajo sus pies y ser pisoteado. Hippo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Oye! Ahí va otra vez, grita Gober. No te lo pone fácil. Dioses, Hippo, salta. El trueno sale al encuentro del aire libre y salta, batiendo sus alas y volando sobre las rocas, rumbo al cielo abierto. Estoico se atraganta. No saltes. Hippo ve el mar debajo de él y agarra con más fuerza el hocico del tambor trueno. Hippo. ¡Oh, dioses! Corre más allá de los ríos, corre más allá de toda la luz, Rosetta 46 capítulo 44. La colonia texto del capítulo el Tunderdrum vuelve a aparecer en el campo de visión, a baja altura sobre el mar y en medio de un velo de niebla. Hippo, que ahora está sobre el lomo del dragón, entrecierra los ojos ante la escasa visibilidad. Un farallón sobresale de la nada. Hippo. ¡Guau! Se sacude, logrando con éxito apartarse a sí mismo y al Tunderdrum del camino. Dios todopoderoso, exhala estoico, con una mano sobre el corazón. Hippo. Vamos, muchacho. ¿A dónde me llevas? ¿Dónde exactamente? El tambor del trueno no responde y sigue aleteando alegremente entre los farallones y la niebla. Una cabeza de dragón aparece en la penumbra, hecha de madera, el mascarón de proa de un barco, justo en su camino. Hippo. ¡Aa! Hippo se levanta de un tirón y el tambor trueno se eleva. Su camino continúa por encima de las nubes. Debajo del dúo, las nubes terminan, revelando debajo, Gober se inclina hacia delante. ¿Qué? Los berquianos exclaman con sorpresa y asombro. Se trata de una gran isla con forma de bahía, de rocas de color marrón rojizo, rodeada de rocas y algunos farallones bajos, y repleta de dragones. Lo más destacable, quizás, es el agua que hay dentro de la isla en forma de media luna, ya que donde el mar se acumula en el interior, el agua adquiere un tono más claro, casi más verde. En toda la orilla, el agua parece rosada, pasando a naranja y luego a amarillo, y finalmente a la belleza verde azulada del estanque. Oh. Hermoso. Guau. Me gustaría pasar las vacaciones allí, ¿qué es eso? Susurra estoico. Claramente este era el lugar al que se habían dirigido todos los dragones, ¿pero por qué? El tambor trueno se lanza en picado y vuela a baja altura sobre el agua mientras se acerca a la isla. Se posa en la tierra rocosa e hipo se desliza inmediatamente hacia abajo desde su espalda y camina hacia adelante para contemplar el lugar. Oh, los dragones están aquí, con nuevas incorporaciones. Nathers, Gronkles, Ciclevacs, todos holgazanean o caminan por ahí, con los ojos puestos en las versiones en miniatura de ellos mismos. Sus crías. Un grupo de crías de Gronkles se arrastran por encima de su madre en reposo. El corazón de estoico lucha contra su cabeza, latiendo de forma antinatural. Tantas bestias recién nacidas, pero la creciente población de dragones había sido una pequeña preocupación en los últimos años, salvo algunas excepciones notables. Y los jóvenes parecían muy contentos. Niños de todas las edades saltaban y arrullaban frente a la pantalla, gritando alegremente al ver a las crías de dragón. Estoico no veía muy bien el atractivo, pero suponía que todas las bestias tenían un atractivo lindo en su juventud, uno que claramente cautivaba a los jóvenes humanos. Y a más de unos pocos vikingos adultos, observó estoico. ¡Aua! Buquet sonríe. ¿Podrías mirar eso? Se rió Gober. Nunca había visto a los bebés. Hippo se encuentra de pie sobre una roca, con una lenta sonrisa de asombro en su rostro. Un nader camina hacia una estructura de roca que parece un nido, en la que se encuentran sentados varios bebés que se retuercen y graznan para llamar la atención de sus madres. Hippo jadea. Hippo. Ustedes vienen aquí a tener bebés. El nader agita su garganta, regurgitando el pescado, y se inclina hacia abajo, permitiendo que sus crías tomen la comida de su boca. Los vikingos retroceden. ¡Uf! Hippo. ¡Guau! Mira hacia abajo. En el suelo, debajo de él, hay un agroncle que usa su hocico para hacer rodar varias rocas azules por la tierra hacia un estanque profundo. ¿De qué se trata? Pregunta estoico. Es piquelóctico verse en cogen de hombros. Hippo. HMM Hippo salta y se desliza por la empinada pendiente. Hippo. Ah, pero se ve obligado a detenerse bruscamente cuando un dúo formado por un bebé groncle y un nader salen corriendo por el camino. Sonríe. Groncle empuja las rocas azules hacia la piscina, donde comienzan a fluir a medida que se hunden hasta el fondo. El rostro de Hippo aparece borroso en el mundo de arriba, mirando hacia adentro. En el fondo de la piscina, los huevos se parten con grietas de color rojo fuego hasta que estallan en un mar de burbujas, liberando a los pequeños bebés groncles. El primer bebé nada rápidamente hacia la superficie, remando con sus cuatro nuevas y rechonchas patas. ¡Agua! Susurra Patán, mientras Patán lo mira con recelo. ¡Eh! Gober entrecierra los ojos. Los groncles no son bestias acuáticas, Hippo se inclina hacia atrás mientras las primeras patas salen a la superficie y el bebé mojado sale. Hippo. Aúl está bien, esto y colo admitirá, puede vislumbrar el factor de ternura en eso, pero son bebés. Los bebés de cualquier especie podrían ser llamados ternura, incluso los dragones. Y a Hippo le gustaban. Dos más salen corriendo, los tres bebés gateando rápidamente hacia su madre. Hippo. ¡Guau! Hippo se da vuelta y ve que falta un huevo azul. Comienza a temblar y emite crujidos al rojo vivo y vapor. Hippo. Oye, mira aquí. Cuando Hippo se acerca, no se da cuenta de que la madre gruñe en estado de shock en el fondo, levanta sus alas y lucha por escapar en el aire. La relajación de estoico se evapora. Hippo. Hippo se inclina para agarrar el huevo. Hippo. Te perdiste uno. El huevo explota. Hippo. ¡Guau! ¡Guau! Gritan los gemelos tostón. ¡Guau! exclama Berk. Estoico se sobresalta. Hippo. Hippo es arrojado hacia atrás en medio de una nube de humo y de pedazos de huevo. Aterriza de espaldas, con la ropa cubierta de hollín negro. Levanta la cabeza cómicamente, totalmente sorprendido. El bebé sale disparado por los aires, con una estela de humo, y rebota en el suelo. Amarillo y rojo, el bebé se levanta, se estira y bosteza. Hippo lo mira, sentado. ¿Qué demonios pasa? Por los dioses sin duda las criaturas más extrañas que Odín jamás creó, los huevos de dragón explotan. Grita Tufnut. Eso fue increíble. Comenta Rufnut. ¿Viste cómo voló? Tenemos que probarlo. Gober le agarra el brazo y le susurra al oído. Esos dos nunca podrán encontrar esa isla. La mente de Estoico todavía está dando vueltas sobre la implicación de que los huevos de dragón explotan. Hippo. Hombre, quizá sea bueno que os vayáis. Ya ha habido bastantes daños en el nido. Estoico. Ah, patán. ¿Has visto a Hippo por casualidad? Estoico entra en un gran salón alegre y animado, donde los niños están sentados a una mesa, disfrutando de un jabalí asado glaseado con mantequilla, aunque esos platos están apartados en favor de los muchos, muchos pasteles acumulados. Patán se atraganta con la comida en su prisa por responderle a su tío, con el glaseado manchando su cara. Patán mocoso. No, señor. Los otros adolescentes se ríen de Snowdlout en el presente, y las orejas del muchacho se ponen rojas. H.M. Estoico supone que puede recordarlo ahora, pero obviamente los niños no sabían a dónde se dirigía Hippo. El paradero desconocido de Hippo no debe haberlo catalogado como extraño, estoico frunce el ceño y mira por encima de las cabezas de los vikingos. Astrid se muerde el labio y luego deja la galleta que estaba cogiendo y levanta una mano. Astrid. Lo vi, señor. Lentamente, las miradas de la sala se posan, sin pestañear, en Astrid Opherson. La muchacha se encoge un poco y mira fijamente la pared. Estoico la mira con sorpresa. Tufnut, Rufnut, Fishlex, Snowdlout. Lo hiciste. Astrid patea discretamente a la persona que está a su lado, que resulta ser Tufnut, debajo de la mesa. Estoico entrecierra los ojos. Tufnut. Oye, Astrid lo mira con una mirada de muerte. Tufnut. Me encanta este jabalí. Astrid. Almorzó en el salón hace unas horas y po se había ido justo después de despertarse, así que seguramente no lo había hecho. Ingrid Opherson mira a su hija con una expresión de desaprobación y muchos vikingos dividen su mirada entre la muchacha y la pared. La sorpresa de Estoico disminuye. Estoico. Ah, ¿y no lo has vuelto a ver desde entonces? Astrid parpalea. Astrid. Uh, de hecho me mencionó algo. Sobre, dibujar. Estoico se recuesta en su asiento, observando la trenza amarilla de la muchacha y esperando que ella lo mire a los ojos. Gobert también mira a la chica, intrigado. Los demás adolescentes miran a Astrid estupefactos. Estoico, patán mocoso, Nuk Tufnut. Bocetos. Astrid. Pájaros. Fue al bosque a dibujar pájaros. Finalmente, esos ojos azules se encuentran con los del jefe, vacilantes y ciertamente sorprendidos de descubrir que él ya estaba esperándolo y que su oportunidad de mirar hacia otro lado había desaparecido. El salón estaba en silencio. Estoico levanta una ceja. ¿Astrid? La chica se da vuelta para mirarlo de frente. Lo siento, jefe. Estoico suspira. Estoico. ¿Dibujar pájaros? Snowdlow resopla y se ríe disimuladamente. Estoico mira a su sobrino y no lo regaña. Astrid aprovecha para volverse hacia la pared. Estoico frunce el ceño ante la escena. No lo recuerda muy bien, pero puede entender lo que está viendo. El hecho de que Hippo estuviera evitando las festividades del clan para estar en el bosque dibujando pájaros, molestó a Estoico. Era evidente que se trataba de un asunto de broma para su sobrino, y Estoico había dejado que se hiciera la broma. En realidad, debería haber ido a buscar a su hijo descarriado entre los árboles, en lugar de enojarse por faltar a las festividades berkianas para dedicarse a algo como el dibujo. Tal vez, entonces, Estoico se hubiera enterado antes de la verdad. O se hubiera enterado de que Hippo era lo suficientemente hábil como para hacer de ese dibujo una carrera, como balde con sus cuadros. Astrid salta de nuevo. Astrid. Pero probablemente regresará antes de la celebración. Ingrid Overson le susurra algo a su hija, pero Estoico está dispuesto a dejar el asunto de lado. La muchacha estaba intentando encubrir al muchacho, como los niños pequeños que se meten en problemas a menudo lo hacían entre sí. Estoico debería estar contento de que uno de los niños le haya hecho un favor a Hippo, aunque al jefe le desagradan las mentiras, especialmente cuando esas mentiras tan exitosas se hacen alarde de él y de todo el pueblo. Aunque es entretenido imaginar la cara de Hippo si se enterara de que la chica Overson lo había encubierto. Estoico asiente y aplaude. Estoico. Ah, bueno, gracias, muchacha. Felices Nugletog. Niños. Felices Nugletog, jefe. Una vez que el hombre se va, los otros cuatro adolescentes se giran hacia Astrid, quien mira decididamente hacia otro lado y rompe su galleta en pedazos, llevándose uno a la boca. Rufnut. Uh, ¿qué fue eso? Astrid. ¿Qué fue qué? Rufnut. ¿Desde cuándo te das cuenta de lo que hace Hippo? Estoico frunce el ceño, una acción que se acentúa cuando la chica Thorston le lanza una mirada evaluadora y luego aparta rápidamente la mirada. La forma en que había dicho el nombre de Hippo, como si toda la idea fuera ridícula o insultante para Astrid. Astrid. No lo sepa tan. Por supuesto que no. Vamos, Brutilda. Las únicas personas que deben prestarle atención a Hippo son los vikingos que están cerca del peligro de incendio potencial más cercano. Eso es lo que siempre dice mi padre. Estoico se vuelve hacia su hermano, que estaba mirando fijamente a su hijo. Oh, ¿eso es lo que siempre dice Spitelout? Ahora, estoico, Spitelout se inclina más cerca de su hermano, bajando la voz, pues muchos vikingos lo estaban mirando, ansiosos por ver un espectáculo, no debería haberlo hecho, pero sabes que es la verdad. Eres su tío, gruñe estoico. Su familia. ¿Cómo pudiste insultarlo en tu propia casa? Oh, ¿cómo si nunca te hubieras quejado de Hippo con una jarra de cerveza o estando completamente sobrio, para el caso? Se defiende Spitelout. Estoico se aparta sorprendido. Los demás niños se echan a reír, lo que pronto se convierte en un debate sobre a quién le pertenece el último trozo de un gran pastel con sabor a ron. Astrid parte otro trozo de su galleta, frunciendo el ceño. El cielo es naranja detrás de Hippo mientras deambula por la isla, caminando junto a dragones con sus crías mientras los llama. Hippo. ¿Desdentado? Desdentado. Al observar al niño, la culpa de Estoico se fortalece. Spitelout no había mentido. Estoico había lamentado las desgracias de ser el padre de Hippo en numerosas ocasiones, durante años. ¿Quién era él para reprender a Spitelout por este asunto? El resplandor del fuego aparece frente a él, siguiendo el progreso de Hippo mientras camina, sus hombros caen y una ola de tristeza se apodera de su expresión. Hippo. Ah, desdentado, ¿dónde estás? ¿Dónde estaba el diablo escamoso? Esa isla era claramente el lugar al que habían ido todas las demás bestias, pero por la posición del sol, Hippo llevaba un tiempo caminando por allí. Hippo sube con dificultad por una pendiente y, tras ascender, ve a un grupo de dragones tumbados en las rocas. La monstruosa pesadilla, Ciclevac y Nader abren los ojos al ver al recién llegado y, al ver a Hippo, levantan la cabeza en el aire, alertas. ¡Ay, son los amigos de Hippo! Aplaude Buket. ¿Esos dragones eran, no? Hippo jadea. Hippo, chicos. Salta y corre hacia la monstruosa pesadilla roja. Sus brazos rodean el hocico y las mandíbulas del dragón y sonríe al ver los ojos amarillos de la bestia. La pesadilla presiona suavemente su cabeza contra su pecho, empujándolo. Los ojos de Hippo se fijan en algo que hay más adelante y lo suelta, corriendo hacia el Nader azul. Hippo extiende los brazos. Hippo. Oh. No tienen idea de lo feliz que estoy de verlos. Y. Lo estaba. Sonriendo de oreja a oreja en esa roca infestada de dragones. Él toma suavemente la cabeza de Nader entre sus manos y sale humo de sus fosas nasales mientras ella resopla felizmente, gluñendo y empujándolo. Hippo mira hacia abajo, sonriendo. Hippo. Y tenéis, bebés. Tres crías de Nader graznan en el suelo. Hippo se inclina hacia ellas. Hippo. ¡Ay, miren cómo están todos juntos y felices! Hippo extiende la mano para que los bebés la inspeccionen, y el que está en el medio, un polvuelo morado, se desliza bajo su mano y rebota. Hippo se ríe, rascándose la mandíbula con una sonrisa. Un bebé azul empuja a su hermano morado a un lado para llamar la atención de Hippo, y el primer pequeño Nader les responde con un sillido. Les gusta, observa a Gober, sonriendo. A él le gustan. Hippo había estado vacío en Berk, pero lo secuestraron y lo llevaron a una isla llena de dragones y sus crías, estoico está feliz de que Hippo esté feliz. No está contento con que la infelicidad previa de Hippo haya surgido simplemente por estar en Berk. La pérdida de su dragón, sí, pero quedarse sin ese dragón y solo con su tierra natal, ese fue el problema. Berk le dio a Hippo ese vacío. Hippo. ¿Quién iba a decir que te ibas a celebrar tu propia especie de, fiesta? Para calmar a los bebés que se pelean, Hippo coloca una mano sobre cada uno de ellos y los acaricia. Con aire pensativo, se pone de pie con las manos en las caderas. Hippo. Hippo era principalmente para los niños, pero la idea solo agrió el humor de Hippo. Los bebés se abalanzan sobre él, se caen sobre sus pies, cierto o no, e intentan trepar por sus piernas para llamar su atención. El ciblebag se arrastra detrás de él y choca contra su espalda con sus cabezas. Algunos de los bebés de pesadilla se apresuran a unirse a la diversión. Hippo suspira. Hippo. ¿Qué tan genial sería quedarme aquí con ustedes? Esto es mucho mejor que Snogletog. Muchos berkianos se quejan de su desacuerdo. ¿Mejor que Snogletog? Sí, son lindos, pero Snogletog, ¿de qué está hablando? Ridículo, pero Estoico se limita a observar la pared. Hippo. Si tan solo, ¿verdad? Gober frunce el ceño. Estoico llevaba un rato así. Hippo no lo decía para aparentar, no había nadie allí que lo entendiera de verdad. Estaba simplemente, triste. No quería volver a casa. Hippo se acerca a pesadilla, esbozando una sonrisa y rascando la cabeza del dragón. Hippo. Entonces, ¿qué dices, grandullón? ¿Crees que podrías llevarme de regreso al nido? La pesadilla roja se acurruca felizmente en las manos de Hippo, inclinándose, y Hippo sube fácilmente y se coloca en su lugar en el largo cuello del dragón. Spickelout se burla levemente y levanta las manos. Y ahora una pesadilla. La pesadilla bate sus alas, llevándolos a ambos al aire. Hippo. Los veré a todos de regreso en el nido cuando estén bien y listos, ¿de acuerdo, pandilla? El nader mira hacia arriba, graznando, y emprende el vuelo. Con su salto, varios otros naders, Ciclevacs y Gronkles vuelan hacia el cielo. Gober se ríe entre dientes. Ups. Los ojos de Hippo se abren de par en par y mueve su mano libre de un lado a otro, mientras con la otra agarra una columna de pesadilla. Hippo. Oh, no, 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 no. Yo, eh, creo que acabo de iniciar la migración de regreso. Estoico se permite sonreír un poco. En el suelo, los dragones bebés graznan a sus padres, agitando sus pequeñas alas. El nader gira en el aire y ruge hacia sus crías. Las crías comienzan a avanzar hacia donde la roca cede y cae al mar. Mantillo se inclina sobre la mesa. Dime, Gober, ¿pueden volar tan jóvenes? Hippo se encoge de hombros nerviosamente. Hippo. Bueno, si insistes. Los bebés corren, llegan al borde y saltan. Primero un pequeño nader y luego unas cuantas pesadillas saltan por el aire, caen desde lejos pero baten sus alas como locos y se elevan gradualmente. Hippo observa ansiosamente. Hippo. Vamos estoico entrelaza sus dedos. Como los dragones ya no son la amenaza que eran, no hay razón para que mueran, especialmente los pequeños. Y lo último que estoico quiere es que Hippo vea que algo, malo le sucede a los bebés. La pequeña nader bate sus alas, pero el viento es fuerte y atrapa a cada uno de los bebés, arrojándolos de vuelta a la isla. Los pequeños dragones vuelan hacia atrás, aterrizan en el suelo y dan volteretas, chillando. Hippo. Ah, muchacho, esto nunca va a funcionar. No, pero es mejor que el viento los empuje hacia atrás en lugar de hacia abajo. Hippo se sienta en el cuello de pesadilla, contemplativo, y luego decisivo. Hippo. Oh, espera. Golpea el cuello de pesadilla, incitándolo a moverse. Hippo. Tengo justo lo que necesitas. Justo lo necesario. Los dos se desvían y desaparecen de la vista. Corre más allá de los ríos, corre más allá de toda la luz, Rosetta 46 capítulo 45. El regalo de la furia nocturna texto del capítulo El agua del mar baña la costa de la isla dragón, una tierra vacía bajo el manto de la noche. El cielo está igualmente vacío, la luz de la luna brilla sobre nubes esponjosas, con un movimiento revoloteante. Largas enredaderas de luz de luna brillan en el cielo, cambiando sin fin. Estoico se acerca más. ¿Qué es eso? Y de repente, de entre dos nubes, aparece la figura de madera de un dragón, atado por todos lados con cuerdas que se extienden hacia el cielo. Es un barco. Grita alguien. El movimiento en el cielo se revela como una gran masa de dragones, con sus alas aleteando en la oscuridad, llevando la nave rota a través de las nubes. Soy Hippo, susurra estoico. Hippo se sienta en el cuello de la monstruosa pesadilla, mirando hacia abajo para vigilar la operación que se desarrolla debajo. La horda de dragones desciende y el barco vuela a baja altura sobre la isla dragón, donde choca contra la costa rocosa y lanza piedras hacia arriba mientras avanza con el impulso del vuelo. Falta toda la parte trasera, destrozada por los elementos o por antiguas batallas con dragones. El barco se detiene y todos los dragones sueltan sus cuerdas. El resplandor del fuego se acerca a los agujeros en el barco, y los dragones bebés sacan sus cabezas o saltan sobre la roca nevada. Pequeños ciblevacs y naders, changewings y groncles. ¡Auuh! exclama Berk. Estoico suelta una carcajada. Por supuesto. Muy inteligente. Los bebés bajan del barco de un salto y aletean hasta la orilla, donde dan saltitos y esperan a sus padres, que aterrizan rápidamente tras ellos. La pesadilla se posa en el agua, Hippo salta de su cuello, sonriendo. Alguien empieza a aplaudir y Estoico se suma con entusiasmo, aunque el joven Hippo no puede oírlos. Los dragones mayores reúnen a sus crías, los ciblevacs bebés montados en las espaldas de sus padres y los naders persiguiendo a sus madres, todos ellos corriendo de un lado a otro en busca de nuevos lugares donde establecerse. Los groncles regurgitan una nueva comida de pescado y babean círculos de lava, en los que sus bebés se retuercen felices, estirándose en el calor. Spickelout se encoge. ¡Uf! ¡Eh! En realidad se ve bastante bien, Gober se encoge de hombros. Los dragones pasan junto a Hippo, metiendo la cabeza bajo sus brazos o acariciando su cabello con sus mandíbulas, con cuidado de no tocarle los colmillos. Hippo se ríe, sosteniendo sus brazos sobre su cabeza para protegerse de las lenguas y el cabello arruinado. Hippo se estremece, arrojando saliva de dragón fuera de sí, pero sonriendo. Las bestias se abalanzan sobre él. Es algo que estoico jamás hubiera imaginado, dragones que actúan así, pero solo actúan así con Hippo. Los dragones le rugen al pasar, y el tunder dumazul se acerca caminando como un pato y felizmente se acerca a su costado. Hippo. Hola, gracias por traerme. El tambor atronador solo lo golpea una vez más antes de alejarse, e Hippo sonríe mientras se aleja. A la izquierda, un dragón grazna e Hippo se da vuelta para ver a dos nadersus meando alrededor de su pequeño bote de remos, balanceándose. La sonrisa de Hippo se desvanece. Los hombros de estoico también. Bocón lo mira fijamente. Hippo. Cierto Hippo se acerca al bote, palmeando el cuello de nader mientras avanza, trepa por el costado y sube a su bote. Se toma su tiempo para recoger los remos, observando a los bebés tropezar unos con otros mientras corren por la orilla, chillando. Hippo. Lo siento, chicos. Me tengo que ir. Los bebés rugen tristemente y saltan hacia atrás cuando la marea los alcanza. Hippo frunce el ceño y se inclina sobre el casco del barco para extender la mano, que los bebés se apresuran a golpear con la cabeza. Hippo. Ojalá pudiera quedarme también. Estoico quiere abrazar a Hippo ahora mismo. Lo desea con todas sus fuerzas. Quiere que se quede allí, sonriendo con los dragones, y que luego vuelva a casa, feliz. Hippo retira la mano de repente y se aleja de la orilla con los remos. Más crías corren hacia la orilla para aullar, algunos de los padres se acercan arrastrando los pies y rugiendo tristemente. Hippo mantiene la mirada fija en el mar detrás de él, remando con fuerza. Se lo diremos, estoico, promete Gobert. Estoico no sabe exactamente qué quiere decir Gobert cuando dice que le dirán al niño, pero asiente de todos modos. El gran salón está inundado de luz dorada. El espacio está adornado con faroles brillantes, colgados de las paredes y alrededor de las columnas, que cuelgan de cadenas de hierro. Los escudos de las paredes están decorados con muérdago y las mesas están dispuestas, cubiertas de platos festivos. Hay cestas rebosantes de pasteles, bandejas de pollo y jabalí asados, venado y pescado con especias y, por supuesto, mucha, mucha cerveza. Las mesas y sillas típicas se han despejado, dejando espacio para los bulliciosos vikingos y los niños que corren desenfrenados. Las chimeneas se han avivado para ofrecer fuegos altos, manteniendo el salón seguro y cálido del invierno exterior. Los vikingos sonríen al verlo. Ah, es Nogletok. Hippo se encuentra apoyado contra una columna en la parte más trasera del salón, bebiendo lentamente una taza de hidromiel. A Estoico se le cae la mandíbula. Hippo horrendo abadejo él, él no puede oírte, recuerda Spitelout. Estoico farfulla. El sonido de las campanillas anuncia la llegada de Bocón, ya que su mano faltante ha sido reemplazada por un palo envuelto en campanillas de plata y su casco luce cuernos de ciervo envueltos con muérdago. Se acerca a Hippo arrastrando los pies y levanta una ceja divertido ante la bebida del niño. Gober. Será mejor que sea sidra, muchacho. Hippo intenta sonreír, pero lo hace sin mucho entusiasmo. Eso no es sidra, dice Estoico con el ceño fruncido. Es hidromiel, alcohol. Ah, relájate, Estoico, le reprende Gober. Es Snugletok. Tiene 15 años. Gober. Atención, tu padre te está buscando. Bocón. ¿Qué? Todos los niños comen un poco en las vacaciones. No es mío. Los ojos de Hippo se abren de par en par y rápidamente coloca la taza en una mesa cercana, empujándola lejos de sí hasta que cae en su lugar junto a otras jarras abandonadas. Estoico resopla. Ese pequeño, Hippo estaba en un rincón oscuro y era bastante obvio que nadie le prestaba atención al muchacho. Estoico nunca se lo había prohibido expresamente, pero tampoco había pensado que fuera necesario. La cerveza parecía ser un posible interés para su sobrino mucho más que para Hippo. Y no es un momento demasiado pronto, ya que Estoico el basto aparece a grandes zancadas. Estoico. Ah, Hippo. ¿Dónde diablos has estado? Hippo adopta una mirada de confusión. Hippo. Llevo aquí horas, papá. Uc. Estoico cierra los ojos. Estoico. ¿De verdad? Bueno, ¿qué estás haciendo aquí en la esquina? Ven y únete a la fiesta. Hippo. Oh, no, sí, es una fiesta realmente genial, pero creo que me voy a ir a casa, en realidad. Estoico frunce el ceño. Estoico. ¿Qué? Hippo finge un bostezo. Hippo. Sí, solo estoy cansado. Snogletov Rush en la fragua me está alcanzando. El muchacho probablemente estaba realmente cansado, incluso si habían pasado días desde que la furia lo despertó. Vikingo. Jefe. Estoico mira hacia dónde está la persona que llama. Estoico. Ah, bueno, nos vemos en casa entonces. Estoico ya se fue antes de que Hippo pudiera responder. Hippo. Sí, nos vemos. Oh, dioses, refunfuña estoico. Al menos había sido un encuentro breve y no había tenido más tiempo para pasar desapercibido. Hippo echa un último vistazo al salón. El lugar está realmente animado, los vikingos cantan canciones de Snogletov a todo pulmón, algunos bailan y sus bebidas se mueven mientras saltan. Los niños se ríen disimuladamente debajo de las mesas con un plato de dulces arrebatado, y Patán, los gemelos y Patapeth se ríen ruidosamente en una mesa lejana. Patán definitivamente ha bebido más que un poco de hidromiel. El gran salón es cálido y luminoso, pero el pequeño rincón de Hippo es un lugar muy frío. Se aleja de la columna y se dirige hacia las puertas. Astrid. Oye, Hippo. Las cejas de Gober se levantan. Hippo hace una pausa, girándose hacia la voz, y Astrid se acerca a él, frunciendo el ceño. Astrid. Me debes una. Una muy grande. Hippo. Oh, hola, hola. ¿Qué te parece? Astrid. Yo, la muchacha se detiene. Hippo la mira, esperando. Esa fría presencia todavía se le pega, separándolo de los vikingos que celebran. Los hombros de Hippo no están encorvados, pero hay un cierto peso a su alrededor, tirando del chico más cerca del suelo. Intenta sonreír educadamente para Astrid, pero no dura mucho, arrastrando su expresión de nuevo a una neutral, o tal vez solo triste. ¿Dónde estaba ese maldito furia nocturna? Astrid. Eh, no importa. No es nada. Astrid se acerca más y baja la voz. Astrid. ¿Cómo fue la, la cosa? Hippo frunce el ceño. Hippo. ¿Qué? Los berquianos también fruncen el ceño. ¿Eh? Astrid pone los ojos en blanco y si sea. Astrid, tu vela. Oh. Hippo. Oh. Oh, la vela. Si es posible, Hippo parece encorvarse aún más. Hippo. Sí, fue genial. Demasiado bueno. Estoico está empezando a desear que el invento hubiera sido un fracaso y que el furia nocturna hubiera permanecido en tierra. Bestia desleal, Astrid lo mira fijamente. Astrid. ¿En serio? Hippo. Sí, sí. Astrid. No parece que haya ido genial. Hippo parpadea y luego se endereza visiblemente, dándole más vida a su voz. Hippo. Sí, funcionó. De hecho, eh, funcionó a la primera. Funcionó perfecto. Astrid. Astrid. Y se da la vuelta para marcharse. Y se da la vuelta para marcharse. Astrid observa al chico marcharse. Hippo maniobra para abrirse paso entre la multitud de vikingos ruidosos y finalmente desaparece. Ella frunce el ceño. Hippo sale al frío invernal, cierra la puerta del gran comedor tras él y, de ese modo, impide que la luz dorada se derrame. El Berg que hay delante está blanco y vacío, salpicado de nieve. Hippo se frota los brazos para protegerse del frío mientras baja las muchas, muchas escaleras de piedra. Sale a la calle, suspira y se da la vuelta para volver a casa. Estoico debería haber ido tras él. Habló con el muchacho durante más de unos minutos en Snugletog. En cambio, Hippo caminaba hacia su casa en la oscuridad mientras todo Berg celebraba en el salón. Incluso Mildeu se quedó después de la medianoche, sorprendentemente tolerable cuando estaba borracho. Pero Hippo no. Un gorjeo lejano resuena en el viento. Los berquianos jadean, y entonces surge un estruendoso clamor de exclamaciones. Estoico levanta las manos. Silencio. Silencio. Será posible. Será posible. Dioses, no puede oír por encima de esta gente. Hippo hace una pausa, arruga la frente y mira a su alrededor, pero no hay nada más que las calles vacías y los sonidos apagados de las ovaciones de Snugletog detrás de él. ¡No! Estoico estaba tan seguro de que había ocurrido algo, Hippo frunce el ceño y da un paso atrás hacia su casa. Y es arrebatado en el aire. Hippo. ¡Wow! La tormenta estalla de nuevo y esta vez Estoico no puede detenerlo si también se queda sin aliento. Tenía que ser una bestia, pero amigo del enemigo. Podría ser. Las extremidades anteriores negras envuelven el pecho de Hippo, y Chimuelo mira hacia abajo con una sonrisa agonosa y una forma extraña sobresaliendo de su boca. ¿Sí? Grita Estoico. ¡Ja, ja! Más de unas cuantas miradas, e incluso más de unas cuantas, se vuelven hacia él y Estoico se aclara la garganta y vuelve a sentarse. Pero su aprobación ha disipado la cautela de los demás y los vikingos gritan de nuevo, aparentemente seguros de que su jefe no los fulminaría con la mirada por aplaudir la reaparición del Furia Nocturna. La cabeza de Hippo se levanta. Hippo. Sin dientes. El dragón gorjea, agita sus alas y las lleva por encima de Berk. El rostro de Hippo se ilumina con una sonrisa brillante. Hippo. Desdentado. Estoico sonríe. Gracias a los dioses. ¿Dónde se había metido el maldito dragón? Tootles vuela rápido sobre el pueblo, se lanza en picado y aterriza suavemente en un alto acantilado cubierto de nieve, lejos del gran comedor. Suelta a Hippo, que sale de debajo de él a toda prisa, mientras la nieve vuela mientras el niño se pone de pie rápidamente, todavía sonriendo como un loco. Estoico toma aire y respira con más facilidad que antes. El peso que tenía en el pecho se alivia un poco. Tootles arrulla, moviendo sus patas traseras hacia arriba y hacia abajo con entusiasmo. Hippo se lanza de repente hacia adelante y envuelve sus brazos alrededor del cuello del dragón. Las mujeres del salón provocan su propio alboroto. ¡Agua! Incluso Rufnud Thorston interviene, con Astrid sonriendo a su lado. Patapéz parece estar enamorado, mientras que el sobrino de Estoico parece estar tratando de reprimir su propia pequeña sonrisa. Tootles hace una pausa, confundido pero gorjeando cálidamente. Hippo cierra los ojos y agarra con más fuerza a Furi, pero de repente se aparta, intentando, sin éxito, poner cara de pocos amigos mientras agita el dedo frente a la cara de Tootles. Hippo. Dragón malo. Dragón muy malo. Me mataste del susto. Estoico se ríe, Gober y algunos otros se unen a él. Desdentao arrulla sin sentido, siguiendo con la mirada el dedo que agita Hippo, con algo en forma de gancho colgando de sus mandíbulas. La risa de los jóvenes, una ola alegre que se eleva desde varios asientos del salón. Gober resopla. ¿Qué tiene ahí? Hippo. No vuelvas a estar lejos tanto tiempo nunca más. Hippo entrecierra los ojos y mira hacia abajo mientras Chimuelo se levanta y trata de mirar dentro de las fauces del dragón. Hippo. ¿Y qué tienes en la boca? Chimuelo abre la boca y deja caer dicho objeto sobre la cabeza de Hippo en una lluvia de babá de dragón. Los adolescentes se encogen. Uf. La mayor parte del salón sigue el mismo ejemplo. Estoico hace una mueca. La saliva del dragón es, espesa y abundante. Hippo debe haber afrontado la tarea de lavar la ropa, porque Estoico está seguro de que recordaría la mancha o el hedor. Tootles se aparta un poco, revelando, Berk jadea de alegría. Su casco. Grita Estoico, riendo. ¿Cómo demonios? Parece que el viejo Tootles fue a nadar un poco. Se ríe Gober, aplaudiendo junto con los demás. Estoico sacude la cabeza. La bestia trajo su casco. ¿Del mar? La lengua de Tootles se desliza por la parte posterior de la misma mientras se aleja, goteando más babá de la que Hippo está completamente cubierto, su cabello es oscuro, húmedo y gotea. Tootles se lame los labios, sonriendo con su sonrisa gingival, satisfecho. Estoico se ríe, todavía sacudiendo la cabeza, completamente estupefacto. Hippo se ríe mientras se encoge, estira la mano para sentir lo que tiene en la cabeza y limpia la saliva del dragón. Hippo. Jaja, sí, tú, tú encontraste mi casco. Hippo levanta una mano para secarse los ojos, pero luego se queda paralizado al comprender lo que pasó. Hippo. Oye. Encontraste mi casco. Estoico sonríe. Hippo extiende la mano y Chimuelo va hacia él, empujando su cabeza bajo la mano de Hippo y gruñendo satisfecho. Hippo. Ahí es donde estabas. Oh. La furia no había estado presente con las decenas de dragones, porque había estado buscando el casco de Hippo. Como, era un animal, pero había hecho esto, Tootles empuja su cabeza contra el pecho de Hippo, y Hippo sonríe, sosteniendo la cabeza del dragón. Hippo. Gracias, amigo. Eres increíble. Y los vuelta, avanzando para envolver nuevamente con sus brazos el cuello del dragón en un abrazo mucho más lento, mucho más deliberado. Tootles gorjea. Berk aplaude de nuevo, quizás solo por el gusto de aplaudir, y Estoico aplaude con buen humor junto con ellos, reclinándose en su asiento. Su entusiasmo tal vez esté contaminado. El snogletop de Hippo se salvó del fracaso, pero solo por la sorpresa de su furia nocturna. Sin la bestia, Hippo habría continuado su camino a casa, habría continuado como estaba. Solo. A la mañana siguiente, mientras Berk está envuelto en la oscuridad, Tootles se arrastra desde el borde del bosque, arrastrando la silla de Hippo en su boca. Las correas y las hebillas cuelgan, tintineando cuando se encuentran. Olfatea con curiosidad a un vikingo, que duerme bajo su capa contra un árbol, pero continúa sin inmutarse. De una mesa situada en la esquina del fondo surgen risas y bromas repentinas y agudas, y Estoico sospecha que el vikingo en cuestión podría estar bastante rojo de ira en ese momento. Furia nocturna rebota hasta la casa de Adok, salta hasta la ventana de Hippo y la abre con su nariz. Está bien, Estoico está dispuesto a dejarlo ir, solo por esta vez. Él gorjea. Los ojos de Hippo se abren y se levanta de golpe, sentándose, frotándoselos. Hippo. Ya voy, chimuelo. Hippo toma su pierna protésica de la mesilla de noche y se la coloca rápidamente, corriendo escaleras abajo. Se dirige a toda velocidad hacia la puerta tan silenciosamente como puede, pero luego se detiene y mira hacia la chimenea. Junto a la repisa hay una silla de madera cubierta con una manta de piel, sobre la que reposa el casco de Hippo. Estoico inhala. Ah. Tufnuz y Snodlow dijeron o juntos, inclinándose cerca de la pared para intentar inspeccionar el interior del casco. Hippo se acerca sigilosamente y mira en dirección al dormitorio de Estoico, pero los ronquidos del cacique resuenan potentes e imperturbables. Estoico resopla y sacude la cabeza. No sería la primera vez que Hippo hurgaba en su regalo de Snogletog antes de tiempo. A Estoico se le hizo un nudo en la garganta. ¿Qué le había dado a Hippo ese año? Sin que Estoico estuviera allí para verlo, ¿cuál sería la reacción de Hippo? El casco de Hippo está lleno de caramelos rojos brillantes, y más. Hippo jalea y busca un pequeño dragón de malera. Ah, él recuerda eso. La bestia es un groncle, claramente tallado por la propia mano de Estoico. Una pieza de juego, y no la única. Hippo hurga y encuentra un nader, un caldero e incluso un jefe vikingo. Cuando Hippo era pequeño, a Estoico le gustaba sentarse a jugar con el niño a mazas y garas. Hippo era un jugador ingenioso, pero sus acciones tendían a favorecer a la pieza que había decidido que era su favorita esa mañana, y por eso a menudo perdía contra su padre, salvo cuando Estoico inclinaba la balanza a su favor. En algunas ocasiones, incluso había vencido a Estoico. Fue un partido inteligente para los chieftains, y para los futuros. Él y Kup, no habían jugado en años. Estoico no recuerda que lo llevó a hacer esas jugadas para Hippo ese año. Hippo sonríe, toma todas las piezas y las inspecciona, sosteniéndolas frente a la luz del fuego y girándolas en sus manos. A Estoico se le encoge el estómago y sonríe. Un éxito, entonces. Gober sonríe. Bien hecho. A Estoico le gustaría fingir que los elogios no significan nada para él. Sin las piezas del juego que las sostengan, un par de carboncillos para dibujar ruedan dentro del casco. Hippo sonríe. Hippo. A Estoico sonríe. Oh, no te sorprendas de que tu viejo te preste un poco de atención, muchacho. Él mira hacia el dormitorio de Estoico. Hippo. Gracias, papá. La sonrisa burlona de Estoico desaparece. El calor se acumula en su pecho demasiado rápido como para que su diversión sobreviva, e incluso podría presionar un poco en la parte posterior de sus ojos. ¿Cómo pudo alguna vez durar de lo mucho que amaba a ese niño? Oh, Hippo, lo siento mucho. Hippo reorganiza cuidadosamente los regalos en su casco, no sin antes llevarse uno de los dulces a la boca, tarareando contento. Soplonero, se burla Gober. Echa unos cuantos leños más al fuego y, sin dejar de sonreír, coge su capa de un gancho y sale corriendo por la puerta. Susura al techo. Hippo. Está bien, amigo. Venga. Solo estaba, Hippo se detiene. Chimuelo ya ha bajado del tejado y está sentado en la nieve, con su vieja aleta de cola y la silla de Hippo delante de él. Los vikingos inclinan la cabeza. Hippo frunce el ceño confundido y se agacha para recoger el artilugio en sus brazos. Hippo. ¿Dentro de la cama, para qué sacaste esto? Ya no lo necesitas. Vamos, vámonos. Hippo se acerca y trata de subirse a Chimuelo, pero Chimuelo se aleja, esquivando a Hippo y gorjeando. Hippo se detiene y sacude la cabeza, desconcertado. Hippo se acerca de nuevo, pero Chimuelo se aleja. Esto y frunce el ceño. ¿A qué está jugando? Hippo. ¿Quieres dejar de hacer tonterías? Ya tienes tu nueva cola. Tootles se inclina hacia adelante y usa sus mandíbulas gomosas para agarrar la silla de montar en los brazos de Hippo. Hippo la sostiene, pero Tootles tira, sacándola de las manos de Hippo y tirándola a la nieve. Tootles se sienta sobre sus ancas frente a la vieja silla de montar y la cola de retazos. Hippo. ¿Sin dientes? Estoy cojadea de repente. Gober entrecierra los ojos a su lado. Quiere. Tootles mira la aleta vieja y luego levanta la cola, mirando la nueva. Despliega su aleta verdadera y observa cómo la falsa imita la acción a la perfección. Luego, mira a Hippo, levanta la cola más arriba y la golpea contra el suelo. Los berquianos claman. Guau. Dragón. Desdentado, basta. Lo va a romper. Hey. Hippo se sobresalta y su voz se eleva por encima de un susurro de pánico. Chimuelo golpea el suelo con su cola una y otra vez. Hippo. Dentito. Para. ¿Qué estás haciendo? Tootles agita su cola y finalmente la nueva aleta se desprende y vuela hacia la distancia. El pájaro gorjea alegremente. Dioses, el dragón no podía entender, no era posible que estuviera formando ideas y acciones para implicar. Hippo abre la mandíbula y abre los brazos hacia Chimuelo, totalmente desconcertado. Chimuelo gruñe, estira el brazo para agarrar la silla con los dientes y la arrastra frente a él. Encoge las patas, mira hacia abajo y gorjea tristemente mientras mira a Hippo. Hippo baja lentamente sus manos y abre mucho los ojos. Murciélagos desventados en la silla de montar, todavía mirando a Hippo con los ojos muy abiertos. Estoico exhala. A Gober se le cae la mandíbula. Lo tiró a la basura. Una pequeña sonrisa tira de la comisura derecha de la boca de Hippo. La música surge mientras las alas y el cuerpo del furia nocturna se elevan lentamente desde una nube en la oscura mañana. Volar con Hippo, concluye Estoico. Necesitar a Hippo para volar. El dragón había roto y desechado un reemplazo para su apéndice perdido para poder necesitar a Hippo. Dioses del cielo, fue increíble, Hippo se sienta en su lugar sobre su espalda, con la capa y el chaleco de montar puestos, y Chimuelo está equipado nuevamente con la vieja aleta de parches y la silla de Hippo. Hippo se inclina hacia adelante, desenganchando las dos cuerdas que lo mantenían atado a Chimuelo. Estoico todavía está demasiado conmocionado como para sentirse realmente preocupado. Hippo. Está bien, amigo, ¿estás listo? Toot les gruñe afirmativamente. Hippo libera su prótesis del pedal y salta para ponerse de pie sobre la espalda de Chimuelo. Spickelout frunce el ceño. Pero no hay acantilados, Hippo salta repentinamente, volando hacia arriba y por delante de Chimuelo, dándose vuelta y cayendo. Hippo. Yehau. Estoico parpadea y siente que se le cae la mandíbula. Hippo se zambulle. El duro cae junto, corriendo hacia abajo mientras la música aumenta. Estoico se ríe entre dientes, sin aliento. En nombre de Odín, es salvaje, estúpido y temerario, Hippo mira hacia arriba, el viento agita su cabello y su capa, y le sonría a Chimuelo. Chimuelo también mira hacia arriba, sonriendo con su sonrisa gingival. Y a Hippo le encanta. Hippo lo inventó. Hippo es experto en eso. El dragón extiende una pata y golpea a Hippo en el hombro hasta que gira lentamente en el aire. Hippo sonríe mientras gira, finalmente cierra los ojos y deja que el viento lo acaricie. Chimuelo hace lo mismo. Guau. Grita Astrid. Los gemelos Thorston se agarran del brazo y se sacuden violentamente en su desbordante excitación. Snodlow y Fishlex levantan los puños y gritan de alegría mientras otros vikingos en el salón finalmente se dan cuenta de que este acto completamente increíble es algo impresionante. Alguien comienza a sacudir a Mildeu por los hombros y el ceño fruncido del hombre es absolutamente vil, tratando de golpear al vikingo ofensor con su bastón mientras es sacudido de un lado a otro. Navegan hacia abajo mientras los primeros acantilados aparecen a su alrededor y el mar se acerca. Muy bien, hijo, ¿y ahora cómo termina el truco? Entonces, Hippo se estira y Chimuelo gira a su lado de modo que la silla de montar quede frente a Hippo, y ambos se juntan en el aire. Hippo agarra la silla de montar y se sube. Mete su pie de metal en el pedal y la aleta de cola sale silbando. Hippo tira hacia arriba. Hippo. Guau. Tootles realiza su salto y el dúo avanza a toda velocidad por la ladera de una montaña, sacudiendo la nieve de los árboles circundantes. Estoico no puede hacer mucho más que aplaudir, estupefacto, pasmado, horrorizado, muchas cosas. Necesitará kilómetros de pergamino para todas las nuevas reglas que tendrá ese chico. El blanco baña la escena. 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 Gracias.